Esta es una breve serie de videos que explican la conexión en red sensible al tiempo o Time Sensitive Networking. Empecemos haciendo un rápido repaso de la situación actual del Ethernet industrial y de las redes en la automatización. Básicamente, como hemos llegado a donde estamos ahora, es que hemos pasado por una serie de diferentes etapas de distintas tecnologías de red a lo largo de las últimas décadas. Esto nos ha llevado al punto en que el Ethernet industrial se ha convertido prácticamente en el estándar para la creación de redes en la automatización. Ahora tenemos una infraestructura estandarizada y robusta que ha resuelto las llamadas guerras de los buses de campo que teníamos en el pasado, donde no teníamos una capa física común. También hemos mejorado la transparencia. Es más fácil integrar la llamada capa de tecnología operativa, la planta de producción, con la capa de TI que controla la producción, etc. También disponemos de sistemas abiertos, por lo que ahora tenemos una gran interoperabilidad de múltiples proveedores y podemos elegir distintos dispositivos de muchos proveedores diferentes para construir los sistemas que necesitamos. Y por último, también tenemos un rendimiento determinista, por lo que sabemos que los eventos se van a producir cuando los esperamos. Aunque el Ethernet industrial ha resuelto muchos de los problemas que teníamos en el pasado, todavía nos quedan varios retos por resolver y la llegada de la industria 4.0 está agudizando esta situación. Todavía tenemos múltiples tipos de Ethernet industrial. Aunque estas tecnologías son abiertas en sí mismas y, por tanto, dan libertad de elección para los distintos proveedores y dispositivos, todavía no existe necesariamente un buen nivel de interoperabilidad entre los diversos tipos de Ethernet industrial. La industria 4.0 también ha hecho mucho más importante que podamos compartir información entre muchas partes diferentes de una fábrica. Mantener el flujo de información entre las llamadas islas de automatización es cada vez más importante. Por último, las TI se están convirtiendo en una parte clave de la fabricación y, por tanto, estamos viendo una convergencia mucho mayor entre la planta de producción, la tecnología operativa o CAPA-TO y los niveles de tecnología de la información de más alto nivel, los niveles de TI. Así que tenemos que asegurarnos de que podemos seguir aumentando esta convergencia, ya que cada vez es más urgente la necesidad de manejar la mayor cantidad de información que se está generando como resultado de la industria 4.0. En esencia, seguimos buscando algo así como un santo grial. Seguimos buscando una única arquitectura de red unificada que nos permita conectar cualquier cosa entre sí, sin importar dónde esté, qué sea o cuántas tengamos, y manteniendo la capacidad de elegir estos dispositivos de cualquier proveedor y hacer que todos funcionen juntos. Queremos asegurarnos de que estas redes sean deterministas, fáciles de mantener, seguras, etc. ¿Cómo avanzamos desde este punto? Bien, una de las cosas que definitivamente vamos a necesitar es un mayor ancho de banda. Ethernet de un gigabit se está convirtiendo en un requisito para avanzar en el Ethernet industrial. Este es el tipo de tecnología que ya hemos visto como CC-Link IE. Este ancho de banda también nos permite compartir más información con mayor facilidad y, por lo tanto, esto está cumpliendo con el tipo de requisitos que la industria 4.0 está demandando en la fabricación. Pero, ¿es el ancho de banda el único aspecto a tomar en cuenta? Sin duda es importante llevar los datos de un lugar a otro lo más rápido posible. También tenemos que asegurarnos de que, cuando lleguen a su destino, sepamos qué hacer con ellos y podamos asegurarnos de que los distintos sistemas puedan comunicarse entre sí. En este momento, hay unos seis tipos diferentes de Ethernet industrial disponibles. Así que, ¿cómo hacemos que todos ellos se comuniquen entre sí? Parece que la respuesta a todas estas preguntas es la conexión en red sensible al tiempo o TSN.